Bueno, pues tremenda discusión el día de hoy alrededor de uno de los temas relacionados con esta reforma tributaria que va a presentar el gobierno al Congreso, que dicho sea de paso, probablemente no la alcance a presentar el próximo martes, como muchas personas esperaban, sino que la vaya a presentar hacia el final de la semana. ¿Por qué? Porque está oyendo comentarios, está oyendo puntos de vista, los está incorporando para presentar o radicar un proyecto que esté lo más sólido posible de cara a las críticas y a las opiniones de analistas y observadores y, por supuesto, de la gente, que es la que termina sacando la plata de su bolsillo. Y esa misma gente es la que hoy estuvo un poco confundida con los distintos parámetros de la propuesta de reforma, porque lo que han dicho los funcionarios del gobierno es que se buscaría que las personas que ganen de dos millones de pesos mensuales en adelante declaren renta. Inmediatamente dijeron, no, pero ¿cómo así dos millones de pesos para arriba? Eso es durísimo para la clase media, etcétera, etcétera, y el gobierno ya ha aclarado. Una cosa es que de dos millones para arriba se declare renta y otra cosa es desde cuánto se pagaría el impuesto de renta. No todos los que declararan renta tendrían que pagar el impuesto de renta, sino una cota mucho más alta. Hay gente que dice que es a partir de tres millones. Ustedes han visto, hay observadores o analistas que dicen que desde dos millones y medio, dos millones trescientos. Otros dicen que muy por encima de tres millones definitivamente. Algunas personas se preguntan, pero ¿para qué lo ponen a uno a declarar renta si no lo van a poner a pagar renta? Pues porque es una manera de ir cruzando información y los cruces de información entre quienes pagan y quienes reciben ingresos es lo que permite en últimas irle cerrando espacios a la alusión y a la evasión. Eso por una parte, pero la gente dice, bueno, ¿por qué clavar a las personas naturales si hay espacio en una cantidad de exenciones adicionales? Recordemos, uno de los hallazgos fundamentales de esta misión de expertos es que Colombia es de los países importantes de América Latina que más proporción de su Producto Interno Bruto termina exceptuando en términos de impuestos. Las exenciones en Colombia ascienden al 7% del Producto Interno Bruto. Ustedes dirán, bueno, ¿pero en qué andan otros países? Les voy a decir, Brasil y México más o menos el 4%, menos que Colombia. Chile el 3%, mucho menos que Colombia, Perú el 2,5%. Colombia 7% del PIB, son las exenciones, y allí es donde se puede recuperar buena parte del ingreso tributario. Una última reflexión. La gente voltea y mira para el tema del IVA y dice, ¿ya abandonaron la idea de ampliar la base del IVA? No necesariamente, pero ¿cómo? Si el presidente ya dijo que no van a grabar la canasta familiar, no van a extender el IVA a la canasta familiar. Ojo que queda una buena proporción de bienes y servicios que se les puede poner IVA o subir el IVA y que no están en la canasta familiar. Y ojo que las cuentas son las siguientes. La canasta familiar tiene más o menos 183 productos, bueno, entre bienes y servicios. Lo que no está en la canasta familiar son más o menos 603 productos o 603 bienes y servicios. De esos 603 que no son canasta familiar, 203 en este momento tienen IVA 0 o IVA 5%. 203 que no son canasta familiar tienen 0 o 5% de IVA, lo repito para que nos quede claro. Y allí seguramente hay una inmensa cantidad de productos, no sé si los 203, pero hay una inmensa cantidad de bienes y servicios que podrán ser grabados con una mayor tarifa de IVA y que seguramente no afectarán a los más necesitados o a la gente que depende esencialmente en su gasto de la canasta familiar. Ahí hay de dónde sacar. Vamos a ver qué termina pasando de aquí al martes, de aquí al miércoles o al jueves cuando termine enradicando el proyecto de reforma en el Congreso y aquí lo estaremos analizando.